Un grupo de seguimiento afirma que el ejército sirio ha tomado el control de la estratégica ciudad de Sheikh Maskin en la meridional provincia de Tera. Las tropas sirias han recuperado el control tras una intensa lucha. La ciudad es clave para el gobierno, ya que su control garantiza las rutas de suministro desde la capital hacia el sur. Sin embargo, los rebeldes que luchan con el ejército libre sirio han publicado un video en internet que muestra a combatientes entrando en la ciudad. En dicho video niegan que el ejército haya tomado la ciudad, aunque de momento no se ha verificado la autenticidad de estas imágenes. El sur de Siria es el último gran bastión de los rebeldes que se han visto debilitados en otras partes del país por el grupo terrorista Estado Islámico.